Bueno, más información y con visitas en nuestros estudios y con la Expo que se viene con todo y también con la presencia de ACH Construcciones. Vamos a hablar con Javier de ACH que está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buen día y gracias por estar aquí en la radio. Buen día, bueno, muchísimas gracias por darnos nuevamente el espacio. Bueno, muy contentos, estamos acá desde ayer en la localidad de Pehuajó. Así que, nada, estamos armando todo para esta Expo Rural que se viene con todo. Venimos con un montón de vouchers, con descuentos, venimos con promociones, con sorteos, con remeras, con gorras, tenemos hasta con globos. Trajimos todo para que vos puedas comunicarte con nosotros, puedas hablar con asesores, con el supervisor que soy yo de acá de la empresa y, bueno, traerte la oportunidad de techo propio dándote un financiamiento propio que lo respalda ya una constructora propia. Es importante que por ahí la gente lo sepa desde acá, desde la radio. Somos constructora propia, somos una empresa que no tiene ninguna denuncia en defensa del consumidor. Armamos un sistema único en el mercado donde tenemos dos posibilidades para poder vos tener la casa. Sean distintas tipologías, pueden ser tipologías de un dormitorio, de dos, de tres. Algo personalizado, algo a la medida que quiera el cliente. También algo tipo duplex, donde te damos la posibilidad de una venta directa para la persona que puede entregar un coche, como en parte de pago. O también tenemos la posibilidad para que tenga un dinero. Si no, para la gente que quiera empezar a pagar a su casa, tenemos el financiamiento al 100%. Esto no es un plan de ahorro normal que es cuotas variables, sino que armamos un financiamiento en cuotas fijas y en pesos, donde nosotros lo único que pedimos son mínimos requisitos, son el DNI nada más. Así que venimos con todo, André. Bien, bueno, ya son conocidos en Pehuajó, ya hace tiempo vienen trabajando. Y, por supuesto, en este momento el sueño de la casa propia creo que es el sueño de una gran cantidad de gente que hoy lo puede cumplir. Obviamente, es el sueño de todos los argentinos, de toda la gente que está viviendo en este hermoso país. A pesar de esta inflación, de todos estos sucesos, tratamos de seguir siendo la mejor herramienta para que puedas tener tu casa. Y, bueno, vamos a tener en el día de hoy, solamente para la gente que escucha la radio, cinco carpetas. Estas cinco carpetas vienen con un montón de descuentos. Desde el vamos, voy a volver a repetirlo porque no es dato menor. Nosotros, a toda la gente que se comunique hoy, previamente le vamos a estar mandando información previa, vamos a mandar datos fiscales porque lo comento, porque no tenemos denuncia en Defensa del Consumidor, que es algo importante para que vos, que nos escuchás en la radio, estés directamente con una empresa seria, que cumple, que a los 30, 60 días como máximo, ya tenés tu casa. Así que, gente, vamos a abrir la línea de comunicación para que vos puedas obtener estos beneficios o, por lo menos, puedas escuchar nuestra propuesta para saber si realmente el negocio es viable para vos. Porque, recuerden, nosotros el asesoramiento no se cobra. Bien. Contamos con una unidad ploteada para que nos puedan identificar. Así que, somos de Neuquén Capital. Me olvidé de decir esa partecita. Así que, el teléfono que voy a pasar es de una característica de Neuquén Capital. Para la gente que nos escucha por la radio, se tienen que comunicar al 299-473-4748. Repito, 299-473-4748. Beneficios para toda la gente que nos escucha en el día de hoy. Ya dije que tenemos un financiamiento de cuotas fijas y en pesos. ¿Cuáles son los valores de cuotas iniciales? El valor de cuota inicial lo elige el cliente. Cuota mínima para estas carpetas son de 20.000 pesos en adelante. De 20.000 a 120.000 pesos para vos que querés empezar a pagar tu casa, financiarla en cuotas fijas en pesos. Las cuotas son a partir de los 20.000 pesos en adelante. Importante información que voy a darme otra vez, soy humano. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente con tu DNI no pedimos nomenclatura de lote, no pedimos adelanto, no pedimos garante. ¿Por qué? La garantía que te pide la empresa es el 70% de la misma para que vos puedas obtener la casa. Así como lo escuchás. Nosotros te armamos un sistema, como lo dije recién, en cuotas fijas y en pesos, donde del 0 al 70% va a ser siempre el mismo valor de cuota. Y cuando quieras hacer adelantos parciales para poder obtener tu casa, lo podés ir concretando a través de, ponele, haciendo pagos por rapid pago, pagos fácil, haciendo transferencia a la empresa. ¿Por qué comento esto para vos que escuchás la radio? No tenemos cobradores a domicilio, nadie puede venirte a cobrar a tu casa. Nosotros mismos que vamos a tu domicilio y encaramos y armamos una negociación que sea viable para vos, ni siquiera nosotros podemos aceptar el dinero en el momento. Así que nosotros somos el cable que te conduce a que puedas tener tu casa. Así como lo decimos siempre. La idea es armar el negocio, concretar el modelo de casa que querés. Si vamos a hablar de algo financiado, concretar el valor de cuota fija que vos querés. Y una vez que armamos el contrato, si son uno, dos o tres personas que quieran ser titular de esa casa, quédate tranquilo. Armamos el contrato que es un contrato de obra de locación. Y una vez que ese contrato está hecho, Vanessa, que es la encargada de hacer los scores en el control de calidad, automáticamente te mandan la chequera o arman un sistema de pago por adicional débito automático o por transferencia directamente a fábrica. Así que vamos a decir nuevamente el teléfono 299-473-4748. El número es muy fácil, es de Neuquén Capital. Recuerde que son solamente cinco carpetas, pero hay más beneficios para la gente que escucha la radio. Independientemente de que no somos cobradores, que no tengamos ninguna denuncia, por contrato de obra de locación, hoy vas a tener bonificado. Escucha bien lo que te voy a contar. Vas a tener totalmente gratis al momento de tener tu casa, te vamos a estar bonificando. Los sanitarios, sí, escuchaste bien, los sanitarios, todo lo que viene siendo inodoro, lavamanos, el bidet, totalmente sin costos con estas carpetas. Otra cosa importante, como somos constructora propia, por ahí reitero muchas palabras, pero vos quedate tranquilo que por algo lo comento, ¿sí? Somos constructora propia, también te bonificamos. El acarreo, escuchaste bien, el flete desde la fábrica hasta tu lote, donde vos quieras construir, así sea, en el patio de tu vecina, de tu cuñada, de la casa de tu mamá, quedate tranquilo que está totalmente bonificado. La mano de obra está también bonificado, porque por ahí dice, pero si me estás haciendo la casa, ¿cómo no me vas a cobrar la mano de obra? Obviamente nosotros te cobramos por metro cubierto la casa que vos querés y todas las divisiones internas de la casa, porque nosotros tenemos planos preaprobados donde ya tenés una casa de uno, de dos, de tres, pero hay muchas veces que la gente dice, ¿sabés qué? Yo necesito una casa de 45 metros cubierto, que es la que nosotros tenemos, que es el caballito de batalla, que siempre lo nombramos, que es la de dos dormitorios, pero de repente quiere un dormitorio grande y lo otro lo quiere abarcar para que le quede un living más grande, un comedor más grande, la cocina más liberada. Entonces todas las divisiones internas objetivamente quedan propias del cliente a favor. Así que eso lo habla directamente con el cuerpo de arquitectos que tiene la empresa, avisa previamente la fachada de lo que viene siendo la parte de adelante de la casa, cómo la quiere, si la quiere tipo L, si la quiere tipo chorizo, si la quiere rectangular. La posición de la casa y la orientación de la casa queda todo a favor de ustedes y aparte eso se lo comunican directamente a la arquitecta, a Sofía, que ella se encarga de hacer todo lo que viene siendo de lo que quiere el cliente, es decir, la fachada, las divisiones y aparte dónde quiere cada cosa y dónde vas a querer. La ventana, la puerta principal, la puerta de salida, etc. Así que todo eso está bonificado. Importantísimo también para la gente que quiera una de estas carpetas, van a tener bonificado también todo el sistema eléctrico, la red eléctrica de la casa lo van a tener bonificado. La cañería de agua fría y calor viene todo por dentro de los paneles donde nosotros te vamos a dejar toda la instalación por termofusión. Así que, gente, comuníquense al 299-473-4748. Importante también, vamos a tener un voucher de 350.000 pesos de descuentos. ¿Por qué? Porque estamos por algo que es importante. Estamos por la Expo Rural, ¿sí? Estamos por la Expo y por eso venimos con toda esta cantidad. Porque mucha gente dice, tantos beneficios, me suena raro. No, quédate tranquilo. Los beneficios que traemos con estas 5 carpetas para vos en el día de hoy. ¿Por qué 5 y no más? Porque estas carpetas normalmente son las que tenemos que vender en la Expo. Son las que tenemos para la promoción una vez que la gente se acerca, porque vamos a tener una carpa armada, vamos a tener todo un circo hermoso con promotora, con regalos. Van a estar participando para toda la gente que se nos acerque por un parlante. Vamos a tener también un voucher de 10.000 pesos que todavía tenemos que buscar qué local nos va a dar esa posibilidad de que le podamos dar 10.000 pesos por ahí, por una remera, una ferretería. Así que todavía nos falta eso como para que podamos tener un segundo premio. Pero ya el Vamos vas a estar participando. Por un parlante vas a tener una bonificación importante de 350.000 pesos por la casa. Y algo importante, somos constructoras propias por contrato, como dije recién, flete, mano de obra, planos diagramados de tu casa sin costo, sanitario, muebles de cocina. Y algo importante, empresa seria que entrega antes de los 60 días tu casa sea la tipología. Vamos a hablar un poquito del modelo de casa que hacemos para que la gente sepa. Porque por ahí la gente dice, no, no quiero un modelo prefabricado. Nosotros, normalmente está mal dicho, nosotros lo que hacemos son casas industrializadas en seco. ¿A qué voy con esto? Son casas termoacústicas. Vienen con un espesor de 13 a 16 centímetros, dependiendo de la tipología que desee el cliente. Donde ya te viene superbor por fuera, viene con una aislación que se llama revear, que se hace a base de rodillo, donde no vas a tener ningún tipo de filtración de humedad ni de viento. Es importante eso. La parte interna de la pared, en esos 13 centímetros, te vienen con pilotes de 3x1 cada 40 centímetros, tergopol de alto impacto, te viene placa OSB para la condensación de frío-calor, membrana termoacústica y un durlo macizo de alto impacto de 12,5. Todo eso te soporta 3.700 kilos. ¿A qué voy con esto? Son casas de calidad premium. Vas a poder colgar un mueble de cocina, un termotanque, un televisor, y no vas a tener ningún tipo de rajaduras. Y aparte, algo importante, más allá de que los materiales son de calidad premium, la garantía que te damos por las casas son de por vida, así como lo estás escuchando. De por vida, y algo importante, tenés distintos tipos de cielorraso, pueden ser de MDF, de machimbre, que es el tradicional, sino puede ser también de durlo. Las casas pueden ser modelos convencionales a dos aguas, a un agua, o el techo de manera personalizada, siempre con chapa trapezoidal calibre 25, calidad siempre premium. Y algo importante, las casas hoy te están saliendo menos que un cero kilómetro. Es algo importante, para vos que lo estás escuchando, tío. Perdón el bolazo, pero bueno. Ahora nos reímos, el otro día no nos reímos, estamos preocupados. Pero bueno, a todo esto que voy, hoy podés tener tu casa de calidad premium, sea una tipología de un dormitorio, de dos, que es el que más vendemos, es más, tenemos casas ya acá en Pehuajó, es importante, por ahí si el cliente quiere obtener el número de teléfono de alguna persona que ya tiene su casa, no hay mejor publicidad que el cliente que ya tiene, y que de última, si necesita ir a ver la casa, necesita el número de teléfono, obviamente comunicata al 299-473-4748, automáticamente hablamos con el cliente previamente, nosotros como empresa, le avisamos, ponele Juancito, Jara, ponele el nombre que quieras, va a ir a tu domicilio, en qué momento se pueden encontrar, comentale, si tuvimos algún retraso, si cumplimos, si realmente las bonificaciones que tenemos por contrato son totalmente reales, así que quedate tranquilo, nosotros te damos el abanico de posibilidades para que puedas empezar a pagar tu casa, para que te puedas sacar las dudas con los clientes que ya tienen su casa, y aparte somos 3 personas que ya trabajamos hace un buen tiempo acá en la empresa, y la idea es que podamos ir a tu casa, que puedas decirnos con tu familia, con la persona que tome la decisión, porque viste que también hay algo importante, en todas las, mirá, que recorremos, trabajamos sobre 13 provincias, de las cuales nos quedamos encargadas, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro, son las provincias que tenemos a cargo Juanca, Giselle y yo, que son los otros dos asesores comerciales, donde ustedes van a poder acercarse, sacarse las dudas, ir con un vehículo ploteado, qué sé yo, nos pueden recibir con un matecito, con un vasito con agua, y si bueno, son cerca de la una, quedate tranquilo, ponete 3 platos más. Eso va en la promo también. Eso va en la promo, y te lo escuchamos. Así que, gente, comunicate, realmente la oportunidad está delante hoy de tu nariz, para que vos puedas obtener estos hermosos beneficios, recordá que te vamos a descontar todo lo que es equipamiento interior, instalaciones, te vamos a descontar también hasta un mueble de cocina, o sea, imagínate, eso no lo tenés que pagar a futuro, y algo importante, tenés un voucher por cualquier tipología, que nosotros tenemos en el mercado, de 350.000 pesos para toda la gente, que se comunique al 299-473-4748. Y algo importante, y es lo que nos diferencia, lo vuelvo a repetir, a lo que viene siendo la competencia, flete, mano de obra, y planos y aramados que están certificados por un arquitecta, no te los cobramos. Y algo importante, precios de fábrica, menores a un valor de un vehículo, aparte tomamos unidades a partir del 2005 en adelante, no importa la marca, obviamente queda sujeto a un peritaje, para eso estoy yo, para poder ver tu vehículo, sacar fotos, darte un estimativo de cuánto es la toma de tu vehículo, y en el momento que vos lo quieras entregar, obviamente tu vehículo se capitaliza por todos los aumentos que hay, y nosotros te armamos un sistema de cuotas fijas y en pesos sin intereses. Así que comuníquese gente, no pierdan esta oportunidad, y bueno, solamente marcando al 299-473-4748. No sé si tenés alguna pregunta. No, ya lo has dicho todo. Absolutamente no, ya lo has dicho todo, así que muchísimas gracias, invitamos a la gente a visitarlos en su stand, allí en la Expo, y agradecerles como siempre por la confianza en la radio. Por favor, a ustedes, mando un gran saludo acá a mis compañeros, mis colegas, amigos, hermanos, Giselle, Juanca, que acaban de salir de una entrevista, mandamos un gran saludo a Daniel, ¿no? Sergio y a Claudia, los nuevos beneficiarios, así que estamos muy contentos de estar acá en la localidad, y bueno, desearles que nos vengan a visitar el 1, el 2 y el 3, a la Expo Rural, vamos a estar ahí cerca del estacionamiento, cerca del parque donde van a estar los niños, así que, gente, no pierden esta oportunidad, son muchos los descuentos, solamente para la gente de la localidad de Pehuajó, o zonas aledañas, podemos también acercarnos a Anderson, a cualquier localidad que esté alrededor de Pehuajó, podemos acercarnos en una unidad ploteada, es un gol tren, que dice ACH por todos lados, y recuerden, las promociones por el día de hoy, si querés algo financiado, van a ser a partir de 20.000 pesos, el valor de cuota inicial, es un golazo, te estás ahorrando más de un millón de pesos, en beneficios por contratos, aparte del voucher de los 350.000 pesos, que no es poco lo que te estamos bonificando por a través de esta gran radio. Gracias por todo, nos vamos a las noticias, imposible, yo pensé que Juanca era el que más hablaba, por favor, bueno, no, ya lo dijo todo, Javier de ACH Construcciones, van a estar en la Expo Rural, ahí vas a tener mucha más información. Gracias.